Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy lo que les traigo, les traigo la review de un jugador que está chetadísimo. General 97, tenemos tres opciones, Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Salah. Te voy a mostrar la review de este jugador que está muy chetado, la verdad que me encantó probarlo. Te voy a mostrar nuestro amigo Andy Andrés, te agradezco un montón por permitirme entrar a tu cuenta y poder hacer la review de este Cristiano Ronaldo de General 97, que me comentaste que lo subiste ya a General 100. Así que vamos a hacer una review de Cristiano Ronaldo Ultimate en General 100. Vamos a ver un poquito su estadística, realmente está muy chetado. Te voy a mostrar así rápido las estadísticas de este Cristiano Ronaldo en General 97, que está muy pero muy chetado. Nuestro amigo Andy hizo todas las plantillas de los SBC y lo pudo sacar muy pero muy rápido a este Cristiano Ronaldo. Vamos a ver su plantilla, vamos a ver un poquito su plantilla, vamos a ver los jugadores que tiene en su plantilla, vamos a ver un poquito, vemos que tiene a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi de delantero. Y este Cristiano Ronaldo está en General 100, está en General 100. Muy pero muy chetado hermano, una bestialidad las estadísticas de este Cristiano. 120 de velocidad, 130 de aceleración, 131 de control de balón, 131 de finalización, 133 de potencia de tiro. Vamos a ver cuánto nos pide para subirlo de ranco. Vemos que nos pide un Cristiano Ronaldo duplicado, un jugador de 90 y otro jugador de 95. Vamos a jugar un partido de ataque enfrentado y vamos a hacer algunos cambios para que mejore un poco más el equipo y para ver si podemos probar ese Cristiano Ronaldo de delantero. Vamos a buscar un partido, ya buscamos el partido, vamos a ver qué rival nos toca. Vamos a ver si nos toca un rival difícil, nos toca un General 98. Vamos a ver si le podemos meter goles, hice algunos cambios, puse la 3-4-3 rombo para que aparezca un poquito más CR7. Vamos a arrancar como siempre, pero en esta oportunidad vamos a arrancar diferente. Voy a arrancar, vamos a hacer un ataque desde cancha, a ver si es posible que CR7 se degan vetir a todos los jugadores. Hacemos un sombrerito y CR7 que pone el 1-0. Golazo de CR7. El rival que mete el empate con Son, Cristiano Ronaldo hace otra vez el sombrerito. Se la lleva, se la lleva mucho cuerpo ahí, se notó mucho el físico. Golazo 2-2. Cacá buscando otra vez al bicho, el bicho que hace un enganche, le comete en falta, va a tirar el tiro libre. Vamos a ver si mete gol o no mete gol, se la para el arquero. Una de las cosas que voy a decir, no es importante ganar en este partido, no importa si ganamos o perdemos. Lo importante es buscar siempre a CR7, que meta la máxima cantidad de goles. CR7 desde afuera nos la para el arquero. 5-3. Vamos a ver si podemos meter algún gol de tiro libre, no. Andy ya te dije por Twitter, te lo dije, tu equipo le falta juego aéreo. Es muy difícil meter goles con tu equipo de cabeza, de los córneres es muy difícil. CR7 que ataca, hace un sombrerito y mete el 5-7. El rival que sigue ganándonos el partido, parece que este partido lo vamos a terminar perdiendo. Kaká que busca CR7, CR7 hace una ruleta pero se la quita el defensa. Partido que ya está perdido, pero metemos ahí gol de cabeza con CR7 que tiene un cabezazo brutal. Tiene muy fuerte remata de cabeza. A ver si Acosta mete el 7-9. Mejor vamos a hacer un pase para CR7, CR7 que mete el 7-9. Partido que lo terminamos perdiendo por 9-7. El rival que era general 98 nos metió 9 goles. Pero nosotros siempre buscamos a CR7 que metió un total de 4-4. A ver cuántos goles más, 4-5-6-7 goles. CR7 metió un total, no, 7 goles no, 6 goles. Vamos a buscar otro partido. Siguiente partido, vamos a ver qué general nos toca. Nos toca un general 103. Vamos a hacer lo posible para ganar este partido. Y tratar de buscar lo máximo posible a ese Cristiano Ronaldo de general 109. Subido a general 100 al máximo. Arrancamos otra vez con Cristiano Ronaldo que hace un enganche, una ruleta, hace un sombrerito. Se va, se la lleva con el cuerpo, se la lleva con el físico CR7 que mete el 1-0. Vamos otra vez contra Petit. Lo pasamos muy fácil a Petit. Pujol nos viene a marcar. Cristiano Ronaldo que remata desde afuera el arquero que nos la para. Tiramos centro a ver si aparece algún jugador. No aparece nadie. Es muy difícil meter goles con la cuenta de Andy de centro. Es muy difícil. Vamos a ver Cristiano Ronaldo si se demarca contra Petit. Hace una ruleta. Otra vez se la lleva con el cuerpo porque ahí le metió el culo gordo. Le metió a Petit y lo sacó de posición. Cristiano Ronaldo desde afuera. Desde afuera golazo de CR7 que mete el 3-2. Llevamos un gol de ventaja sobre nuestro rival que es general 103. Otra vez Cristiano Ronaldo ahí con el cuerpo. Se notó bastante que le ganó a Pujol la posición solamente metiéndole cuerpo. 4-3. Cristiano Ronaldo nuevamente hace una ruleta. Se la quita el defensa. El rival que sigue errando sus ocasiones. Diego Messi que mete el 5-3. Vamos a ver si encontramos otra vez a CR7. Ahí aparece CR7 contra Petit. Hace un sombrerito muy fácil ese gol. 6-3. Vamos a ver si otra vez encontramos a CR7. Kaka que busca CR7. Kaka que se va. Define Kaka. Mete el 7-5. Partido que ya está. 7-3. Partido que ya está liquidado. CR7 otra vez hace un enganche. Otro enganche. Hace un sombrerito. Pero partido que se terminará por... Vamos a ver por cuánto se termina el partido. Vamos a ver cuántos goles llegamos a meter. 7-3. Un total de 7 goles. 1-2-3-4. Muchos goles para este CR7. Otra vez se destacó. Bueno gente. Espero que les haya gustado la review de este CR7. Que la verdad está chetadísimo. Unas estadísticas brutales. Si te gustó el video te pido por favor que te suscribas al canal si no lo estás. Que actives la campanita. Y nada más gente. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.